La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Saludo a todos aquellos hermanos que nos escuchan y nos ven a través de este medio de comunicación de Radio Natividad y de este canal de YouTube. Hoy el Señor a través de su Palabra en el capítulo 17 de Lucas nos manifiesta, nos hace un cuestionamiento. A ver, ¿cuál es la pregunta que el Señor nos hace? ¿Qué quieres que haga por ti? A través de una experiencia de un ciego. Cuando Jesús iba pasando, aquel hombre comenzó insistente a decirle, hijo de David, ten compasión de mí. El Señor, sin titubear, sin dudar, pues sencillamente le atiende, lo observa y le pregunta, ¿qué quieres tú que haga por ti? Y aquel hombre dice, Señor, quiero ver. Aquel hombre estaba pasando por una necesidad. Vio que era lo que más necesitaba. Tranquilamente hubiera podido pedir dinero, tranquilamente hubiera pedido un plato de comida, pero él sabía con quién se estaba comunicando y por eso le dijo, Señor, quiero ver. No le pidamos limosnas a Dios. Atrevámonos a ser ambiciosos en la oración. Atrevámonos a ser un poco exigentes también con el Señor. El Señor está dispuesto a ayudarnos. Está dispuesto a atender nuestra vida. ¿Cuál es su necesidad? A ver, ¿qué le pediría a usted si fuera Jesús el que va pasando por el camino? Le dice, a ver, ¿qué quieres que haga por ti? A ver, ¿le pediría un plato de comida? ¿Le pediría quizás un poco de dinero? ¿Le pediría un carro, una casa? ¿Qué pediría usted al Señor si él le preguntara? A ver, ¿ya se preguntó? Ahora le invito a que no se quede allí sentado. Todavía el Señor sigue pasando por nuestras vidas. Todavía el Señor se hace presente en cada Eucaristía. El Señor está en el Sagrario. Jesús sacramentado está allí. Vamos al encuentro con Jesús. Jesús pasa una vez más por nuestra vida. Y digámosle, Hijo de David, ten compasión de mí y que nos quite esa ceguera de nuestra vida. Pidámosle al Señor lo que verdaderamente necesita nuestro corazón y nuestra vida. Necesitamos paz. Necesitamos reconciliación. Necesitamos encuentro con el Señor. Necesitamos vivir una experiencia hermosa con Jesús. Necesitamos vivir rodeados de amor. Señor, seamos ambiciosos en la petición a nuestro Dios. Y le aseguro que el Señor nos concederá esa ofrenda como nosotros la estamos necesitando. Es más, nos dará más de lo que nosotros pedimos. Así que no nos cansemos de orar. No nos cansemos de pedir. ¿Qué quieres que haga por ti? Bueno, pídale al Señor que es lo que usted quiere que haga por ti, por usted. Y el Señor le concederá esa gracia. La bendición para todos ustedes. Personas de fe. Personas que piden insistente al Señor. Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor le bendiga.